Dejaste un día de mi lado Dejaste un profundo dolor Perdido me di sin tus besos Mi vida se fue con tu amor Vivir en el sendero De inútilmente de echarte al olvido Trate de olvidar tu amor Y superar que hasta aún he podido Trate de olvidar tu amor Y superar que hasta aún he podido Cuando me encuentro en mi soledad En mi mente comienza a surgir El recuerdo de aquella mujer Que una vez fue todo mi vivir De mi mente la quiero sacar Pero mi corazón me reclama Es inútil tratar de apagar El fuego de su amor en mi alma Dejaste un día de mi lado Dejaste un profundo dolor Perdido me di sin tus besos Mi vida se fue con tu amor Vivir en el sendero De inútilmente de echarte al olvido Trate de olvidar tu amor Y superar que hasta aún he podido Trate de olvidar tu amor Y superar que hasta aún he podido Cuando me encuentro en mi soledad En mi mente comienza a surgir En mi mente comienza a surgir El recuerdo de aquella mujer Que una vez fue todo mi vivir De mi mente la quiero sacar Pero mi corazón me reclama Es inútil tratar de apagar El fuego de su amor en mi alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!